Me cuentan que te han visto por ahí, que estás feliz, que estás contenta Que ya no piensas en mí, y que tu vida dio una vuelta totalmente inesperada De la que había ya no hay nada, eso es lo que a mí me cuentan Que ya tienes una vida diferente a la de antes, que es caro lo que te pones Que hoy te gustan los diamantes, porque el hombre que ahora tienes Te está llenando de sienes, y si es eso lo que a ti te llena Nunca te llené, qué pena, yo no fui lo suficiente Pero aunque te compren lo que quieras, y te llenes la cartera Lo más valioso no se compra, como el amor que yo te daba No se compra, que tan baratas son las cosas que te asombran Un consejo te quiero dar, no todo lo que brilla es oro No te deslumbres, no te deslumbres, porque todo no se compra La paz mental que yo te daba, no se compra Te me agrandaste, la humilde dejaste en la sombra Un consejo te quiero dar, no todo lo que brilla es oro Y eso contigo, no, no, no Pero aunque te compren lo que quieras, y te llenes la cartera No, lo más valioso no se compra, como el amor que yo te daba No se compra, que tan baratas son las cosas que te asombran Un consejo te quiero dar, no todo lo que brilla es oro No te deslumbres, porque todo no se compra La paz mental que yo te daba, no se compra Te me agrandaste, la humilde dejaste en la sombra Un consejo te quiero dar, no todo lo que brilla es oro Y eso contigo, yo lo pude comprobar No, no solo ahorita es oro No, no todo lo que brilla es oro Gracias por ver el video.